El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios de Espíritu Gracias por ver el video